Hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más a misdiy.es En el día de hoy os voy a explicar un tutorial de cómo hacer una manta para bebés que es un tutorial que me habéis pedido muchas a raíz de la noticia de mi barato Yo tenía pensado hacer una manta para mi bebé y así que bueno, pues si os lo explico pues comparto con vosotros esta idea que espero que os guste Tengo que decir que cuando empecé a hacer la manta empecé a grabar el vídeo y lo tenía todo hecho tal cual lo estaba haciendo pero a mitad de la manta pues se me borró todo con lo cual bueno, ya llevaba bastante hecho y no iba a volver otra vez al principio pero bueno, no os preocupéis porque la manta es súper sencilla y se compone, simplemente se hace con dos agujas o sea, en vez de hacerla con crochet vamos a hacerla con dos agujas pero no os preocupéis porque es súper fácil, vamos a hacer solamente puntos del derecho y puntos del revés y vamos a seguir una progresión muy muy fácil que veréis que aunque seáis novatas no os va a resultar complicado Esta es la mantita en cuestión como veis, mira, os voy a enseñar así un poco más de cerca cómo es el dibujo está hecho a base de cuadrados y tiene como un borde todo hecho de puntos del derecho aquí un poco más estrecho y aquí un poco más grueso mide 75 por 90 así extendida en el suelo sin estirar y bueno, si estira pues da un poco más de sí y la verdad es que eso, para el tamaño de un bebé está súper bien he tardado así a raticos, por lo menos un mes en hacerla pero bueno, si la cogéis pues poco a poco y os apetece, pues la verdad es que luego es un bonito recuerdo que tenéis para guardar toda la vida para realizar esta manta he usado agujas de 4 milímetros ¿vale? y una lana en color gris también pues esto de 4 milímetros y he usado prácticamente casi 6 bobinas ¿vale? lo que hice en un principio es gastar una bobina ver cuánto tramo hacía con esa bobina y luego así poder calcular y que me quedara como tenía, en total tenía 6 bobinas pues lo que hice fue calcular cuántos cuadrados tenía que hacer para que me diera con las 6 bobinas y al final me sobró muy poquita lana o sea que lo calculé, se calcula bien así y bueno, y ya poco más os dejo con el paso a paso y espero que os guste para empezar vamos a aprender a montar los puntos en la aguja tendremos que dejar una distancia de un metro, metro y medio o dos metros al tratarse de que tenemos que montar muchos puntos como tenemos que montar 148 pues eso, entre 1 y 2 metros vamos a dejar mejor que sobre y que no que falte entonces, para empezar el primer nudo que tenemos que hacer es un nudo deslizado de la misma forma que lo hacemos en crochet pues ya tenemos el nudo puesto lo pasamos aquí en la aguja y tiramos ahora, para montar los nudos es muy sencillo simplemente con estos dos dedos hacemos una vuelta y la pasamos así o lo que es lo mismo cogemos el hilo damos la vuelta de esta forma y con la hebra que me queda suelta la pasamos por delante y esta tiramos del hilo así ya tenemos dos puntos vamos a montar el tercero voy a repetir así ahora pasamos el hilo y lo sacamos y lo sacamos ¿veis que fácil es? pues de esta forma aquí tenemos tres puntos tenemos que montar hasta 148 que son los puntos necesarios para hacer esta manta tiramos tiramos y ya está repito por última vez paso paso y lo saco y tiro de esta forma ya tengo montado cinco puntos una vez que le coges el tranquilo pues vais mucho más rápido y así vais montando puntos encima de la aguja seguros que necesitéis para vuestra labor para enseñaros a hacer la muestra yo he montado 16 puntos pero para hacer la manta tenéis que montar 148 ahora os voy a enseñar a hacer puntos del derecho que son muy fáciles primero tenemos que introducir la aguja por delante de esta forma como veis y ahora con la hebra que está unida a la madeja la pasamos por debajo y por arriba de la aguja de aquí de abajo y ahora simplemente va a ir retrocediendo y como veis la hebra esta va saliendo y una vez que habéis pasado la aguja de abajo arriba tiráis y así es como se hace un punto de derecho vuelvo a repetir meto la aguja por debajo paso la hebra y ahora voy retrocediendo hasta coger la hebra y pasarla por encima la aguja tiro y ya he hecho otro punto del derecho vuelvo a repetir meto la aguja por debajo paso la hebra retrocedo de manera que voy a coger la hebra que he pasado la paso aguja por encima y tiro así poco a poco vais practicando y aprendiendo a hacer puntos del derecho voy a hacer esta fila toda de puntos del derecho ya he terminado la fila y en este caso pues tendría dos filas de puntos del derecho vale la primera fila del montaje cuenta también como la primera fila ahora para hacer la siguiente tendremos que cambiarnos las agujas de mano y colocamos nos colocamos en la mano izquierda esta y en la mano derecha la aguja en la que vamos pasando los puntos ahora os voy a enseñar a hacer los puntos del revés que son también muy fáciles para empezar para empezar el hilo tiene que estar por encima vale en vez de por debajo lo pasamos por encima y para hacer los puntos del derecho en vez de meter la aguja por aquí vamos a meterla al revés por arriba así como veis en vez de meterla así vamos a meterla al revés así pasamos el hilo y hacemos lo mismo que antes pero al revés vamos echando hacia atrás hacia atrás la aguja y pasamos la aguja de la parte de encima hacia abajo y tiramos y ya tenemos el primer punto del revés ahora vamos a hacer el siguiente punto como hemos dicho de atrás hacia adelante pasamos la aguja empezamos a retroceder y pasamos la aguja hacia abajo y tiramos es muy sencillo repito otra vez paso y paso y paso pasamos la aguja paso el hilo y retrocedo voy a hacer esta fila toda de puntos del revés como veis cuando vamos alternando filas del derecho o filas del revés lo que se forma es el punto este jersey vale por este lado es de esta forma y por este otro es de esta que es como se van formando también los cuadrados de diferentes pues eso intercalando diferentes filas ahora os voy a hacer otro otro supuesto que es muy fácil vale y es cuando tenemos por ejemplo voy a hacer cuatro puntos del derecho y cuatro del revés bueno ocho puntos del derecho y ocho del revés ahora voy a hacer el primero dos tres y ocho y ahora voy a hacer ocho del revés como he hecho el último punto este del derecho y el siguiente lo quiero hacer del revés lo que tengo que hacer es pasar la aguja como os he dicho hacia delante simplemente si he hecho puntos del derecho y a la siguiente voy a hacer del revés paso hacia adelante y de esta forma sigo haciendo puntos del revés lo importante es también ver dónde viene la hebra si viene de arriba o de abajo ahora como veis estoy haciendo puntos del revés si quisiera cambiar otra vez a puntos del derecho pues como la hebra la tengo encima la paso para atrás y sigo haciendo puntos del derecho de esta forma y como veis no tiene ningún misterio ahora os enseñaré con el esquema como tenemos cuando tenemos que hacer puntos del derecho y puntos del revés bueno aquí tengo el esquema que me he hecho para seguir la manta y es muy fácil de hacer os voy a dejar el esquema este también en la página web para que podáis seguirlo sin problema pero una vez que empecéis a hacer la manta no lo vais a necesitar porque siempre es lo mismo vamos a empezar montando 148 puntos como os he dicho y haremos 16 filas todas de puntos del derecho una vez que hemos hecho estas 16 filas de puntos del derecho vamos a empezar con 8 puntos del derecho 12 del revés 12 del derecho 12 del revés 12 del derecho 12 del revés 12 del derecho 12 del revés y 8 del derecho vale esta parte de 12 12 12 12 se repite 11 veces que corresponde a los 11 cuadrados que tiene la manta estos son los 8 son los bordes vale el bordecito que tiene la manta para la segunda fila vamos a empezar con 20 puntos del derecho que significa o sea es la suma de 8 del derecho y 12 del derecho vale es como si fueran pues sumamos los dos y seguimos con 12 del revés 12 del derecho 12 del revés así esta progresión hasta que volvemos a acabar con 12 del derecho y 8 del derecho se hace 20 lo que hacemos es ir intercalando como veis las filas del derecho y del revés y de esta forma nos va saliendo el punto jersey por un lado y por el otro de manera que vamos a ir intercalando las filas y repetiremos 8 veces que en total tendremos que tener 16 filas bueno repetimos 8 veces y después la siguiente fila de cuadrados si hemos terminado con 20 puntos del derecho volvemos a empezar con 20 puntos del derecho vale de manera que vamos a invertir el orden de esta secuencia empezamos con 20 del derecho 12 del revés 12 del derecho 12 del revés así hasta 20 del derecho y después otra vez la fila que le sigue 8 del derecho 12 del revés 12 del derecho 12 del derecho así hasta terminar otra vez y esto lo repetimos 8 veces y tendremos la segunda fila de cuadrados de manera que ya tenemos una fila de cuadrados dos filas y vamos a ir intercalando 8 veces esta 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 así las veces que queramos según lo largo que queramos hacer la manta y para terminar terminar terminaremos igual que hemos empezado con 148 puntos del derecho todo 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 del derecho haciendo 16 filas y de esta forma tendremos nuestra manta bueno como veis tengo aquí la manta como me ha quedado y mirar estas son las 16 filas del principio vale todas del derecho esto corresponde a los 8 puntos del derecho empezamos con 8 del derecho como siempre empezamos con 8 del derecho pues esto será el principio como veis empezamos con 8 del derecho 12 del derecho 12 del revés 12 del derecho 12 del revés 12 del revés y así vamos haciendo los cuadrados cuando hemos repetido 8 veces 8 veces esta progresión vamos a tener este trozo que son 16 filas 16 filas aquí 16 filas aquí empezamos con la siguiente con el siguiente trozo y hacemos la siguiente fila de cuadrados y así vamos alternando de verdad que una vez que empecéis a seguir este esquema os vais a dar cuenta que es súper súper fácil mi manta finalmente la he contado y tiene 15 filas de cuadrados con lo cual yo he repetido una vez 2 3 4 5 6 así hasta 15 vale y una vez que he hecho las 15 filas o sea las 15 repeticiones estas he finalizado con 148 puntos de manera que conforme empiezo termino y así tengo todo la manta simétrica tenéis más fotos de detalles con todas las medidas y todo en mi página web www.misdiy.es y también tendréis la foto de este patrón para que podáis seguirlo sin problema bueno y eso ha sido todo por hoy espero que al final os haya resultado interesante y os haya parecido fácil que de verdad que cualquier duda me la dejéis aquí abajo en los comentarios y yo la responderé encantada tendréis más información en mi blog con el esquema y más fotos y demás en mi blog www.misdiy.es y poco más nos vemos próximamente con más tutoriales un besazo y hasta la próxima y hasta la próxima